Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les cuento que después de estar en la ciudad de Posadas y hablar con muchos posadeños, me dijeron que tenés que ir a visitar el Parque de la Cruz en Santa Ana. Así que sin dudarlo, me fui para allá. Pero antes de ir al Parque Temático de la Cruz en Santa Ana, quiero contarte algo, que dando vueltas por la provincia de Misiones, en la Ruta 7 entre Aristóbulo del Valle y Jardín de América, hay un lugar que se llama el Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Arroyo Punapirú. Un lugar sensacional, una vista increíble de la selva misionera. No podés dejar de parar a tomarte unos tere, unos mates o lo que sea, y disfrutar de un lugar increíble. Después de ver este hermoso valle en el centro de la provincia de Misiones, ahora sí, vámonos directamente al Parque Temático de la Cruz en Santa Ana. Nos recibieron muy cálidamente, nos dieron un poquito de información cuando llegamos al lugar, y nos fuimos directamente a la boletería, a comprar nuestro boleto para irnos al tractor, como le dicen ellos, que nos iba a llevar hasta la base de la cruz. Así que te dejo toda la info de lo que cuestan las entradas para este hermoso lugar. Ya con la entrada a la mano, me fui hasta el lugar donde nos iban a venir a buscar para llevarnos hasta la base de la cruz. Y sí, nos vino a buscar un tractor. Para mi sorpresa, yo pensé que estaba solo, pero no, ya había unos turistas esperando. Así que nos fuimos todos juntos, disfrutando de este pequeño viaje hasta la base de la cruz. Y una vez que llegamos a la base de la cruz, nos recibieron muy amablemente, y nos dieron una pequeña charla de donde estaba cada punto de interés del parque. Así que escuché atentamente con mi amigo Perruno y decidí irme a hacer el sendero de interpretación. Después de un ratito de caminar y disfrutar este sendero, quiero dejarlos escuchando lo mismo que escuché yo en este increíble lugar, el sonido de la selva. ¡Gracias! 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 Les quiero contar que después de recorrer el sendero, de interpretación, me encontré con este restaurant, bar, donde pueden venir a tomar algo, a comer, para reponer un poquito de energías y seguir disfrutando de este hermoso lugar. Antes de llegar al mariposario, me encontré con este vivero de plantas nativas de la zona. Todo lo producido aquí es orgánico y no se utilizan fertilizantes. Estas plantas están destinadas a la alimentación de orugas del mariposario, con una capacidad para alimentar a 19 variedades diferentes. La huerta orgánica también provee a los puntos gastronómicos del parque con insumo de hojas verdes y aromáticas. ¡Gracias! 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 A espaldas de la cruz y alrededor de una bioplaza se encuentra el mariposario, un ecosistema preparado especialmente para lograr la reproducción de especies en condiciones óptimas. En este mariposario podemos observar las mariposas en vuelo y reconocer su ciclo completo de vida. ¡Gracias! 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 Te quiero contar un dato no menor del parque temático de La Cruz. ¿Sabes qué? Es accesible para personas con movilidad reducida. Cuenta con rampas, ascensores, barandas y senderos distribuidos por todo el predio. Un dato no menor de este hermoso parque. ¡Gracias! 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 Te cuento también que el parque tiene un Anfiteatro Natural griego. Es una propuesta de escenarios alternativos para manifestaciones culturales y artísticas. Acá podés compartir un mate y una merienda con amigos y contemplar la hermosa naturaleza que tiene este lugar. Te cuento que la cruz se compone de un edificio principal de hormigón armado de 30 metros de altura. Sobre el coronamiento de este edificio se asienta la cruz, una estructura metálica de 52 metros, sumando un total de 82 metros de altura. Esta estructura metálica adopta la forma de una típica cruz latina. Se puede subir a sus brazos a través de un ascensor que nos lleva hasta allí y así contemplar el paisaje en altura. Te cuento que no pude subir a los brazos de la cruz, solamente pude acceder a los 30 metros de altura de su base de hormigón armado. Me contaron los chicos del parque que la cruz tiene una pequeña oscilación y los días de viento hace que los ascensores no funcionen bien. Entonces, por precaución, los días de viento generalmente se clausura la subida a los brazos de la cruz. Y si te gustó este video dale a la campanita para no perderte mis próximos videos y suscríbete a mi canal. Te espero en mis próximos videos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!